Amigo de Todo Salta, nos encontramos acá con Lucía, quien nos va a comentar acerca de esto, una movida que se va a realizar este fin de semana. Y tiene por nombre Arteria, así que vamos a hablar con Lucía, que nos comente de qué se trata. ¿Cómo te va? Bueno, el movimiento Arteria se plantea como un espacio para los artistas salteños y bueno, en realidad de todos los lugares que quieran expresar y mostrar lo que hacen. También, aparte de hacer un espacio para intercambiar ideas entre todos los artistas, no simplemente es una cuestión de ir y mostrar simplemente, sino un intercambio de saberes, de conocimientos, de aprendizaje. Eso me parece que es muy importante. Me hablabas que muchos de los artistas que se presentan por lo general lo hacen por Facebook y no tienen esta posibilidad de demostrar lo que hacen, ¿no? Y digamos, esta feria sería la oportunidad, ¿no? Exacto, con esto del generador de espacio, digámosle, también se busca un poco eso, hacer que los artistas salgan de su Facebook, de mostrar las cosas entre su grupo de amigos y nada más, y que puedan llegar a otro tipo de público y de alguna forma darle otro valor a la producción, ¿me entiendes? Entonces, aparte de eso, van a estar presentándose bandas y van a ver representaciones teatrales, que si bien no es como ir y comprar en un stand algo, es una propuesta artística y de eso es de lo que se trata un poco la arteria. Entonces, no solamente hablamos de productos, sino también hablamos de bandas, hablamos de... Exacto. ¿Qué más nos puede...? Van a ver proyecciones, no sé si conocés la Casona del Sur. Sí, sí. En la parte de adentro van a ver proyecciones de cortos, van a ver después unas chicas que van a estar tiñendo el pelo, van a ver las representaciones teatrales, las bandas, pintura en vivo va a haber también... Hay una movida re buena con las bandas porque hay de muchos géneros distintos, va a haber una banda de cumbia, hay un dúo, el dúo Garúa, que hacen tango, va a haber después, bueno, bandas de rock, claro, no pueden faltar. Así que bueno, está variadito para que todos encuentren algo que les llame la atención. Súper variado y podrías comentarle a las personas si la entrada es libre y gratuita, si hay que pagar, cómo es. La entrada es libre y gratuita, aparte del movimiento artístico, vamos a estar recolectando ropa de abrigo, colchas, frazadas, zapatillas para la gente en situación de calle, que es una realidad que se está viendo mucho, muy fuerte últimamente y el invierno se viene crudo, así que estaría bueno... Que bueno, si la gente tiene algo en sus casas que no use, pueden traerlo a la feria y ahí estaremos como punto de encuentro recolectando las cosas para después ir a llevarle a la gente en la calle. Entonces no es solamente mostrar, sino también tiene una función solidaria, ¿no? De poder ayudar a la gente. Exactamente, sí, sí, aprovechando el espacio intentamos, bueno, poder juntar todas las cosas que pueda servir, digamos, darle algo a la gente y creo que un poco se trata de eso el arte y obviamente la solidaridad. Llevo yo mi arte y de alguna manera entro en contacto con otra persona y está bueno que haya como una devolución también. Si bien, obviamente la ropa no es para nosotros, somos el intermediario, digamos, para que, bueno, se genere este ida y vuelta entre productor y, qué sé yo, consumista, consumidor. Bueno, les recordamos a los amigos de Todo Salta dónde va a ser, qué horario va a ser, qué horario va a ser, el precio y sabemos que no hay, pero que les comentemos esos datos técnicos, digamos, para que sea para las personas. Sí, va a ser en la Casona del Sur, Coronel Bid 110, desde las 17 horas hasta las 12 de la noche. Así que están todos invitados. Y la entrada es libre y gratuita, ¿no? Libre y gratuita, lo más importante.